Nuestro colegio Rufino José Cuervo está ubicado en la localidad de Tupuelito, al sur de Bogotá. Desde años atrás, tanto docentes como nosotros los estudiantes, estamos comprometidos con el desarrollo de varios proyectos para desarrollar nuestras habilidades como estudiantes y hacer crecer nuestras dimensiones como personas. Es así como nuestro colegio ha logrado permear en otras instancias todas las experiencias que hemos logrado ganar desde nuestro proyecto institucional Ike, intensificando la comunicación, la rufina en la evolución. Somos innovación. Nos mueve el deseo de leer. Leemos para descubrir el mundo. Escribimos para empezar desde las diferentes. Hablamos con argumentos. Discutimos para la reflexión, para el cambio y para la trascendera. Creemos en la capacidad del tiempo. Nuestro colegio es de todos. Reconocemos nuestras culturas. Pensamos nórdico. Compartimos nuestras experiencias y trascendemos más allá de nuestros modos. Somos el mundo. Somos vivo. Fuente, fuente, fuente.